Hola, soy Aldo. La semana pasada, a no ser otro canal, ¿no? Pero sí, la semana pasada salió por todos lados una noticia que hablaba acerca de cristales de tiempo. Lo tocamos también en el canal Noticias Científicas y dijimos que íbamos a hacer un video sobre esto más extenso porque parece que no están muy claras las cosas. ¿Qué es un cristal de tiempo exactamente? ¿Lo podemos tocar o es abstracto? ¿Qué aplicaciones podría tener? ¿Por qué tanto alboroto al respecto? ¿Quieres saber todas las respuestas? Quédate para averiguarlo. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un cristal es esto o algo así, ¿no? El cuarzo es un cristal, aunque eso específicamente es un cuarzo ahumado. Todos los cuarzos son minerales cristalinos compuestos de dióxido de silicio. La mayoría son translúcidos, pero a veces podemos encontrar algunos de este color porque tienen ciertas impurezas como el aluminio que reaccionan con la radiación natural de rocas alrededor. La cosa es que es un cristal, pero la razón de que sea un cristal no es porque se ve así, como un cristal, ¿no? Para que algo sea considerado cristal tenemos que analizar su estructura interna al nivel más pequeño, a nivel atómico. En un cristal los átomos o iones que lo componen están empaquetados de manera ordenada y no solo eso, sino además están organizados en patrones repetitivos que se extienden en las tres dimensiones del espacio. Por ejemplo, este es un cristal de cloruro de sodio o la sal común. La pelotita más grande representa el cloro ionizado y la pelotita más pequeña el sodio. Como pueden ver, bien ordenados y tienen ahí clorosodio, 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 clorosodio y así. Otro ejemplo, el mismo cuarzo. En esta imagen los átomos de silicio son de color blanco y los de oxígeno son de color rojo. Cada átomo de silicio está rodeado y conectado a cuatro átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno está conectado a dos átomos de silicio. Otro ejemplo, el cristal de hielo, conocidísimo. Ahí tienen al átomo rojo de oxígeno con dos de hidrógeno. Claro que esos no son los verdaderos colores de los átomos. No se puede decir que un átomo tiene un color, ni mucho menos que tiene esa forma, pero todo eso lo hemos visto en otro video llamado ¿De qué color es un átomo? Si no se acuerdan, vaya a repasar. Entonces, se tiene la idea. De manera sencilla, un cristal común y corriente es un material que tiene los átomos ordenados de una forma repetitiva en el espacio. Ahora, cristales del tiempo son cristales que tienen átomos ordenados de forma repetitiva en el tiempo. Listo, fin, explicado. Espero que hayan entendido. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. No, ¿cómo creen? ¿Cuándo me he ido sin explicar bien algo? No respondan. La idea la tienen. Ahora vamos a desmenuzar qué significa esto. La idea de que estos cristales existen no es tan reciente, pero tiene menos de 10 años. Los cristales de tiempo fueron predichos por primera vez en el 2012 por el físico estadounidense y ganador del premio Nobel Frank Wilczek. La idea se le vino cuando se encontraba preparando una clase de posgrado y discutía con uno de sus exalumnos sobre cómo los átomos de los cristales se repetían en el espacio. Entonces pensaron un objeto que tuviera átomos que se repitieran, pero en lugar del espacio, en el tiempo. O sea, cristales, pero de tiempo. Lo primero que a veces te puede venir a la cabeza es cómo se puede repetir algo en el tiempo sin ninguna fuente de energía. Estamos hablando acaso de movimiento perpetuo. Es surrealista, ¿sí o no? Algo contrario a las leyes de la física. Y es que sí, todo lo que se repite en bucle sin una fuente de energía externa que lo alimente desvía las leyes de la termodinámica. Estas gobiernan cómo fluye la energía y cómo es que se puede explotar. Entonces, cuando Frank Wilczek especuló sobre un material que podría hacer exactamente esto, pues primero dijo, nah, y luego otra vez dijo, sí, y luego otra vez dijo, nah, y luego en ese plan. Por cierto, el premio Nobel no se lo dieron por los cristales de tiempo, por si acaso se lo dieron mucho antes, en el 2004. ¿Por qué se lo dieron? A tarea para la casa. Pese a su propio escepticismo, Wilczek decidió compartir su idea con la comunidad científica y desde entonces recibió todo tipo de críticas porque lo que planteaba parecía imposible. Vamos, estamos hablando de algo que puede significar movimiento perpetuo, no solamente es uno de los temas favoritos de los conspiracionistas, es que las leyes de la física por algo son leyes. Y los físicos que no apoyaban su planteamiento le decían, no, 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 estás hablando piedras, esto es imposible. Pero Wilczek le respondía que un cristal de tiempo podría ser más parecido a un superconductor. Un superconductor es un material que logra la superconductividad, que es una fase de la materia que no tiene resistencia eléctrica. Una corriente eléctrica en un superconductor puede persistir indefinidamente. En un superconductor los electrones fluyen sin resistencia y en teoría, este flujo podría ser para siempre sin la necesidad de agregar energía al sistema. Paréntesis aquí, por eso es que van a ver por ahí que algunos se refieren a los cristales de tiempo como un nuevo estado de la materia, pero no es en sí un nuevo estado, sino una nueva fase. Aunque a veces se utiliza fase y estado como sinónimos, pero esa crea mucha confusión, ya que no son lo mismo. Si derro paréntesis. Entonces, según Wilczek, así como en un superconductor los electrones fluyen sin resistencia, en un cristal de tiempo los electrones viajarían en un bucle en lugar de una línea y ocasionalmente se agruparían en lugar de fluir, repitiendo en el tiempo la forma en que los átomos en los cristales comunes y corrientes se repiten en el espacio. Los cristales de tiempo no harían ningún trabajo útil, no viajarían a ninguna parte ni alimentarían nada, por lo que técnicamente no necesitarían una fuente de energía externa para funcionar. Esta era su defensa. Tuvo que esperar hasta el 2016 para que por primera vez se demostrara que la existencia de estos cristales era posible en el laboratorio. Sí, esto no ha pasado recientemente, no es una noticia la creación de cristales de tiempo. La primera experimentación se dio en ese año. En aquel entonces, científicos de la Universidad de Maryland afirmaron haber creado el primer cristal de tiempo. El equipo atrapó una cadena de iones de interbio en campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Los átomos se llegaron a establecer en un patrón estable y repetitivo, lo cual define a un cristal. Desde ahí los experimentos no han parado. Meses después de este logro, un equipo de la Universidad de Harvard también hizo el suyo. A fines del 2019, científicos españoles construyeron cristales de tiempo a partir de eventos raros. El año pasado, por primera vez científicos de la Universidad de Alto, Hola soy alto. Fueron testigos de la interacción de estos cristales. En un tubo enfriaron un superfluido, el helio 3, hasta una diezmilésima de grado desde el cero absoluto. Luego colocaron dos bobinas de cobre alrededor del tubo y les dieron una patada. Bueno, así se refieren cuando utilizan un pulso de radiofrecuencia a través de ellas. Para generar dos nubes de partículas magnéticas en constante rotación. Estas nubes no son visibles para el ojo humano, pero crean una señal que se puede medir para confirmar su presencia y la cantidad de partículas que la componen. Esas partículas de las nubes se disponen así ordenadamente como un cristal, de manera repetitiva. Lo que el equipo observó a través de estas señales invisibles de los cristales de tiempo fue el intercambio de partículas entre estas dos nubes. Lo cual le indicó que los cristales de tiempo estaban en contacto entre sí. Después siguieron varios experimentos durante este tiempo, pero el más importante sin duda es el que ocurrió la semana pasada. Bueno, ya van a ser dos semanas casi. Aquí también se confirmó la creación de los cristales de tiempo una vez más, pero su creación fue realizada con una simulación en una computadora cuántica. Y ahí está el revuelo y la importancia, porque se piensa que los cristales de tiempo podrían tener enormes implicaciones para la construcción de qubits estables para estos dispositivos. ¿No saben qué son qubits? También lo hubo visto en otro video de computación cuántica. ¡Vaya a repasar! La computación cuántica se basa en poder mantener un estado de entrelazamiento entre qubits para almacenar información, pero la más mínima interferencia externa destruye el entrelazamiento cuántico que hay, lo que resulta en errores en los cálculos. Un enfoque para combatir esto es aislar cuidadosamente los qubits, algo que los cristales de tiempo pueden hacer muy bien debido a sus propiedades. Pero las aplicaciones de los cristales de tiempo no se quedan ahí en la computación cuántica, prometen ser una ventana a las nuevas formas en que operan una amplia gama de sistemas complejos como nuestro propio cerebro. Además podrían usarse para mejorar la tecnología actual de los relojes atómicos, mejorar tecnologías como los giroscopios, y muchas otras cosas más que aún ni nos imaginamos. Es uno de esos descubrimientos que pueden haber muchos, muchos más interesantes descubrimientos en el proceso. ¿Y la máquina en el movimiento perpetuo? No, tranquilo, no te emociones. Hemos dicho algo muy importante hace un rato cuando hablábamos de los equipos a nivel internacional experimentando con cristales de tiempo. Todos estos experimentos fueron realizados en... China. China, el otro. No, en el laboratorio. Ahí está el asunto. Y es que en los experimentos en el laboratorio se pueden crear condiciones que no están en equilibrio térmico. El equilibrio térmico ocurre cuando dos cuerpos están en contacto térmico entre sí, lo que significa que la transferencia de calor, es decir, la transferencia de energía por calor, puede ocurrir entre ellos. Si dos sistemas no pueden intercambiar energía libremente, pues nunca van a alcanzar el equilibrio térmico. Esas condiciones sin equilibrio térmico no son condiciones normales. No las podemos encontrar en cualquier lado abriendo la refri o metiendo la cabeza en el horno. Si pudiéramos crear las condiciones adecuadas para obtener cristales de tiempo de manera ordinaria, ahí es cuando empezaremos a ver los resultados muy locos. O sea que alguna vez vamos a hacer cristales del tiempo que podemos tocar, pues tal vez en el futuro. Algo así de grande todavía no existe. Los cristales de tiempo que existen ahora son grupos de unos cuantos átomos. El que se creó en el experimento de la Universidad de Maryland, por ejemplo, era una cadena de 10 iones de interbio. Nada más. Aunque características de ellos se han encontrado en compuestos que se encuentran en fertilizantes y algunos kits de cultivo de cristales que se compran para los niños, esos experimentos de laboratorio. Eso es lo más cercano que podrás estar a tocar cristales de tiempo. Así que tú decides, caca o juguetes para niños. Pero bueno, se sigue avanzando. Cada año se siguen haciendo más experimentos. Tal vez algún día tendremos algo parecido a esto, pero de tiempo. Nada, tampoco va a ser algo parecido a esto. Lo más probable es que se parezca con Paco Jamón. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que ahora sí este tema se les haya quedado claro. O más claro. O más cristalino. Obviamente no hemos ahondado en detalles en algunas partes porque quise hacerlo lo más entendible posible. Pero si quieren más información, como siempre, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. No me quería ir sin agradecer a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda este proyecto no sería posible. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo. Si no te gustó, ya no está la opción de no me gusta así que te fregaste. Igual compártelo para manifestar tu frustración. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.